En reiteradas ocasiones, residentes en el barrio Las Flores de esta ciudad han denunciado las precarias condiciones en las que se encuentran las paredes del cementerio Las Mercedes de esta localidad. Así lo confirmó este martes Félix Guillermo, presidente de la Junta de Vecino, quien hace llamado a las autoridades competentes para que resuelvan la problemática. Esa pared es un peligro tal. Las personas que pasan por aquí tienen que tirarse a la calle porque esa pared está volteada y no sabemos en el momento que va a caer. Es decir que solicitamos de las autoridades, como el síndico municipal, que por favor venga a resolvernos esa situación. También tenemos por aquel lado un grupo de bubucos que se están chorreando por las paredes. Eso queda en la calle C, esquina Papi Olivier. No sé si han habido unos días ahí, el día de las madres y el día de los padres, que yo creí que iban a limpiar esa parte y en verdad están ahí los bubucos. Quiero que el síndico se dé una vuelta por ahí para que se dé cuenta que lo que estamos hablando es verdad. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.